Ilia, has pedido a Conor McGregor después de proclamarte campeón, ¿por qué quieres enfrentarte a él? Porque como que Conor representa el último capítulo de las MMA, entonces para cerrar ya el capítulo y dejarlo en el olvido, es la pelea que yo veo en mi mente. En mi mente, es un honor de ir a pasar ese último capítulo y dejarlo ahí, y olvidaré que es todo, es todo, es todo, es todo, es todo, es todo.